Me gusta el verdadero pino que tengo yo en mi casa para bailar a bailar, me gusta siempre la decoración, me gusta la mujer del diagotero, me gusta la casa de la mujer del diagotero. Oye, es lunes, es lunes de verdad. ¿Cómo van a cantar las mañanitas ustedes? ¿Por qué se me hicieron con la música por dentro? Era lunes y yo tenía ganas de bailar, y es miércoles. Jessica, tú traes siempre por dentro la música. Que quede claro, que aclaré, la música. ¿Y el amor? También. Y la vida. A ese se le tiene que ganar. Oye, que vivan las mujeres, queridos amigos, que quede muy claro, no hay cosa más bella en la tierra que las mujeres. Un aplauso a las mujeres. A las mujeres que nos están viendo en este momento, un beso y un abrazo. Abuelitas, mamacitas, jovencitas, chiquitas, de cualquier edad, de colores y de sabores. ¿Qué se amerita cantar? Que no soy bonito, sé cómo me quiero. Con mí me muero. A dónde se puede olvidar. Oye, saludos al Pirruris Luis de Alba, que estará presentando la próxima semana, el día 14. Le mandamos un abrazo al Pirruris Luis de Alba. Qué bárbaro, un sensacional comediante. Dice, haz todo lo necesario para lograr tus más ardientes deseos y acabarás lográndolos. Hay solo dos formas de motivarte. Correr para alejarte del fracaso o correr hacia el éxito. Te recomiendo usar la segunda. Tengo un objetivo muy claro. ¿Verdad que sí? Me encantó ser de tus más ardientes deseos. Tus más... ¿Te quieres? Permíteme, déjame correr hacia mi más ardiente deseo. Ay, sí, sí, sí. Cómo no. ¿Cómo se vio, Maxi? ¿Cómo se vio? Se vio muy cachorro. No, no, me dio cosita. ¿Me dio cosita? No, no, me dio cosita. ¿Me dio cosita? Ya, ya, ya. Dice para mí también. No le pidas a la vida más de lo que das, ¿eh? La vida te regresa siempre lo que aportas. Dale bondad, bienestar, gozo, alegría, amor, sabiduría y todo lo más que puedas. Yo le agregué ahí, recibo siempre lo que doy. Y es muy cierto, la verdad que a veces esperamos más, pero realmente a ver qué estamos haciendo. Saludos, saludos, saludos. Sí, Amanda Cavazos cumple 15 años, la manda a felicitar mucho su abuelita y su tía Diana Ávila. Y su mamá también. Y tenemos otra felicidad. Hoy es Santa Hada, ¿eh? Para todas las hadas. A ver, es Santa Hada, Santadita, todas las hadas. Y tenemos otro... Sentadita o paradita. Una felicitación para Alexandra Ruiz, que le mandan a felicitar y dice que sí, por favor, le podemos cantar las mañanitas. Una, dos, de esta. Son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Pam, pam. A todos los cumpleaños también dice por acá un beso. Yo no sé cómo sería este beso. Dice un beso de Periquito a Iveth Villanueva, que te admira muchísimo, Marcos. Dice que dónde puedes coger, a obtener un disco tuyo. Que yo se lo regalo. De parte de David Salinas. Que yo se lo regalo. Pero dice que quiere un beso de Periquito. ¿Cómo es ese beso de Periquito? Pero por allá me enzornó conmigo a la cama. Dándolo por ella. No, dice que tú se la manda. Dame un beso de Periquito a Iveth Villanueva. Dándome un beso. No, no. Bueno, luego va a venir este. Y ven y me va. Órale, adelante, machis. Saludos para Jessica y Marcos y Machi, doña Leti y de parte de Don Manuelito Contreras. Ándale, con todo el cariño. Un saludito también para Maribel Reyes. Dice saludos a Cristal Hernández por su cumpleaños también. Tantas bendiciones en este día para Aleida Chavarría, para Gabriel Calderas y Armando Soto, que siempre nos manda saludos desde Oklahoma. Así que a través de Periquito nos estará viendo. Saludos, Oklahoma. Y un saludo a mi amiga Patti Garza, que hoy cumpleaños. Amiga, Dios te bendiga, te deseo lo mejor y bendición. Saludos a mi amigo Fernando Corpus, a Javier de León. Le mando un abrazo con todo el cariño del mundo. Adelante. Y para Juan, un saludo y un besote para Jessica, de parte de Juan de Edimburgo. Y para todos los del programa de Dulce. Oye, Heriberto, le mandamos un saludo desde aquí, ¿no? Sí, también. Está muy lejos. Heriberto, ¿qué se llama? Heriberto Terán, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Tenemos otro saludo aquí. Tenemos otro saludo para los del programa de parte de Dulce de Misión, también para Fernando de McAllen y para mi sobrina, para mi hija que cumplió a ellos ayer. A mí me dices ahorita, a mí me dices ahorita quién es Fernandito de McAllen y vamos aclarando las cosas. Ah, caray, caray. Es el amiguito de McAllen, que era de Florida y ahora es de McAllen. Oye, men, no le estés aquí sacando, mira. A mí me los trapitos al sol chulita. Beso después. Un saludito y un beso para Tabin Salinas que nos acompaña. Gracias, Huguito Santana, toda la gente de Twitter, a Daniel, de verdad, muchos besos. Y un saludito para Giovanna de la Rosa, Alaniz, dice que tenga un bonito día y saludos a todos. Háganos, háganos un like, por favor, queridos amigos. Saludos a Julián Guzmán, Isabel Hernández, por supuesto a Jonathan Badillo, a Benito Castro Jr., muchísimas gracias a Doña Leti, a Don Julián, gracias por esa conciencia. Tenemos regalos, ¿para quién tenemos regalos? Oye, sí, para el RGB Flash. No se lo pierda, este juego de soccer, indoor soccer, así que está buenísimo. Pregunta para este paquete familiar que tenemos, es muy sencilla, ¿dónde nació Machi? ¿Cuánto pesó? Otra vez. ¿Qué tal nació? No es cierto, no sé qué tal. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿cuánto? Y Tere Roots, ¿dónde nació? ¿Cuánto pesó también? Eso está bien fácil, nada más con la ciudad. ¿No con la llama fácil, por favor? Muy fácil, muy fácil. ¿Cómo se llama el hermano de Cristian Castro? Bueno, ¿cuál de todos? Bueno, tiene dos, tiene dos, los dos hermanos. Que digan cómo serán los dos hermanos de Cristian Castro. Nos vemos mañana a las cinco. Nos vemos mañana, gracias a ustedes, Ruth, gracias a Messi, nos vemos mañana, que ya nos bendiga. Ay, ¿cuánto se ve? Cinco a seis de la mañana en un... ¡Ale, despertador, se vea la que gusta!